La innovación es un factor cada vez más importante para las empresas. Marca sus posibilidades de crecer, transformarse y diferenciarse de sus competidores. Si la sociedad cambia y una empresa continúa ofreciendo el mismo servicio sin adaptarse ni innovar, está abocada a desaparecer. Por ello, ha adquirido cada vez más importancia la figura del gestor de innovación. La Fundación de la Universidad de La Laguna cuenta con un programa de formación de gestores de la innovación. Se trata de una formación de carácter gratuita orientada a la obtención por parte del alumnado de los conocimientos necesarios para identificar, desarrollar, gestionar y liderar proyectos de innovación. El objetivo en este programa de gestores de la innovación para este año 2019 está fijado en formar a 400 gestores. Gestores depende de los niveles, porque tenemos tres niveles de formación y serían 400 en total, de los cuales a estas alturas del año ya estamos cerca de los 300. Con lo cual, sí creemos que vamos a conseguir el objetivo final de 400 o más nuevos agentes de la innovación en la empresa. Se trata de una de las líneas específicas del vicerectorado, en colaboración en este caso con la Fundación y con la financiación de la Agencia Canaria, para apoyar la transferencia y la innovación, que sería la transferencia de conocimiento al sector productivo, utilizar ese conocimiento para producir riqueza. Este es un programa regional global y en ese sentido las labores de formación se han hecho, es verdad, que principalmente en Tereife, pero también en las otras islas, sobre todo en las islas menores. Y en ese sentido estamos teniendo bastante éxito, si quieres, más del esperado en las islas menores. Probablemente porque este tipo de actividades y de formación no es nada habitual y por tanto, digamos que llama la atención y además se aprovechan más en los primeros momentos. Este programa formativo es eminentemente práctico, de manera que quienes se benefician pueden contribuir de forma decisiva al aumento de la competitividad de la economía canaria a través de la innovación. El programa cuenta con tres niveles formativos, desarrollados mediante la modalidad Blend Learning y va dirigido a egresados universitarios o estudiantes de los dos últimos cursos de la carrera, que se encuentren inscritos como demandantes o en situación de mejora de empleo en el Servicio Canario de Empleo. Lo que intentamos es que los que terminan el curso, el curso total en todos sus niveles, puedan integrarse directamente en la empresa con un salario para que sus experiencias las puedan transmitir a la empresa desde dentro y a la empresa no le suponga un coste. Y en ese sentido las dos partes puedan beneficiarse. La empresa luego muchas veces hasta sigue contratando a la gente porque es productivo, descubre que es productivo. Muchas veces tenemos que romper esta reticencia inicial de la empresa, de este tipo de nuevos agentes dentro de la empresa que es pero me van a ser rentables, no me van a ser rentables. Esto de la gestión de la innovación es una moda o es algo de verdad útil. Y en ese sentido, como tenemos que romper esa barrera, hemos hecho este programa para poderlos integrar sin coste para la empresa y en ese sentido creo que ambos se están beneficiando, la empresa y los propios gestores. Además, en el marco de este programa de gestión de la innovación, la Fundación de la Universidad de La Laguna ofrece asesoramiento a pequeñas y medianas empresas para que conozcan qué opciones tienen a su alcance para convertirse en empresas innovadoras. Recientemente se celebró un taller para informar y dar apoyo a emprendedores y pequeñas empresas para que participen en la convocatoria de proyectos nacionales e internacionales. Este taller fue organizado en colaboración con la Red CIDE, la Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial. Es muy importante porque hay muchas empresas, pues startups que surgen de grupos de investigación o de gente que tiene una idea y quiere innovar y no tienen recursos. Entonces, tienen que saber que hay muchas ayudas disponibles, tanto a nivel regional, que seguramente son las que más conocen, pero también ayudas a nivel nacional y a nivel internacional, porque se apuesta mucho hoy en día por las nuevas empresas y por financiar sus proyectos. Entonces, nuestra idea hoy es contar las principales ayudas que hay para esas pequeñas empresas, nos vamos a enfocar en empresas pequeñitas, para que puedan sacar adelante sus proyectos de innovación. Es verdad que es difícil muchas veces conseguir la financiación, pero al menos que conozcan, que sepan que tienen esas oportunidades ahí y que luego, si es necesario, buscar recursos para que les ayuden a preparar esos proyectos, que lo busquen, pero que sepan que tienen otras formas de financiar su actividad. En este taller se explicaron diversas convocatorias y más temas y, dirigidas a empresas innovadoras de cualquier ámbito que requieren el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se basa en el desarrollo de la tecnología. Vamos a presentar varios programas de financiación, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, que existen para financiar los proyectos de investigación, incluso programas que existen para reclutar a personal, para que esas empresas se puedan dotar de perfiles potentes que necesiten para desarrollar sus trabajos. Entonces, vamos a centrar la presentación, primero, en una parte de programas nacionales y la segunda parte de programas internacionales a los que pueden acceder para tener subvenciones y desarrollar su actividad. La innovación no solo debe ser aplicada por las empresas, los grupos de investigación de la universidad y los centros INAS-T no pueden quedarse al margen de este concepto. La idea de la universidad tiene ahora mismo dos proyectos muy interesantes con el Cabildo, el programa Agustín de Betancourt, que se financia en colaboración con empresas y con un investigador de la Universidad de La Laguna a un investigador o investigadora que lo que hace es transferencia y algunos están hoy aquí. Y luego, a partir de ahí también favorecemos lo que es la creación de spin-off y de start-up, que son empresas que se hacen a partir de conocimiento, de ideas, patentes, etc., para las que en estos talleres lo que se les va a buscar o se les va a indicar es cómo buscar las mejores líneas de financiación posible para que esa idea llegue a un puerto. Ahora mismo tenemos tres spin-offs, esperamos de aquí a final de año poder sacar otras dos. ¿Cómo se puede innovar de cara a la transferencia? ¿De cómo pueden ser más eficaces en su contacto con la empresa? Y en ese sentido, este año sí tenemos como novedad ese esfuerzo y la verdad es que vamos a integrar ahora mismo un grupo de nuevos gestores de la innovación en grupos de investigación durante unos cuantos meses para que puedan dotar a esos grupos de investigación de las herramientas básicas para mejorar en su transferencia. El Programa de Formación de Gestores de la Innovación 2019 está impulsado por la Fundación de la Universidad de La Laguna en colaboración con la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ASISI, del Gobierno de Canarias, y cofinanciado en un 85% por el Fondo Social Europeo en los términos establecidos en el Programa Operativo de Canarias 2014-2020.